Bienvenidos a todos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy analizaremos las diferencias y las similitudes que existen entre los tatuajes tradicionales japoneses y los neotradicionales, o también denominados neoorientales. Así que, mi querida gente, sin más preámbulos, comenzamos. En primer lugar, vamos a ir mencionando los puntos en común y las diferencias más notorias entre estos dos estilos de tatuaje. El primer punto en común entre ambos estilos radica en los diseños. Ambos estilos están influenciados por el folclore japonés. Es decir, en ambos vamos a encontrar diseños como samuráis, dragones, anya, koi, sakura, tora, entre varios otros más. Algo a destacar es que, aunque se compartan muchos diseños, el catálogo del neooriental suele ser un poco más reducido en comparación con el del iresumi tradicional. Esto puede ser debido a que en este estilo se suele centrar mucho más en el apartado artístico y deja de lado un poco el lado más histórico o cultural. Además, la gente que se tatúa en este estilo suele buscar los diseños más demandados, como los que mencionamos anteriormente. Mientras que si hablamos de los diseños más underground o con un gran peso religioso, suele ser mucho más difícil de ver. Realmente sería un poco raro ver a una figura religiosa como la Bodhisattva Kanon, la Bodhisattva de la compasión en el budismo en un estilo neotradicional. Aunque ojo, estamos hablando en términos generales, así que si alguien buscara crear este diseño en un estilo modernizado, en teoría sería posible. Yo creo que la mayor ventaja del estilo neotradicional es que aprovecha el hecho de que estemos viviendo en el siglo XXI. A lo que me refiero es que el estilo neo-oriental aprovecha la existencia de las nuevas técnicas y métodos, logrando trabajos con cualidades que no tienen sus predecesores, como por ejemplo que se vean más realistas, o que sean más coloridos, y diversos cambios que buscan estilizar y modernizar los diseños y elementos del Iresumi clásico. Es que sí, si nos fijamos en los tatuajes más tradicionales, tienen un aspecto muy, pero muy, antiguo. De hecho, son muy similares a los tatuajes que se utilizaban en Japón hace siglos atrás. Y aunque esto sea parte del encanto, y a mucha gente se siente atraído justamente por este estilo tradicional, también existen muchas personas que les puede parecer algo poco atractivo, por justamente ese motivo, verse obsoletos y demasiado tradicionales. Otra cosa que difiere entre estos dos estilos es que los neo-orientales no necesariamente buscan convertirse en un orimono. Por lo menos, el tatuaje neo-oriental no suele estar planificado desde la base, terminar convirtiéndose en un orimono, es decir, en un tatuaje de cuerpo completo, a diferencia del tradicional. Así que aquí podemos encontrar tatuajes de todos los tamaños, desde pequeños, medianos, mangas completas, espaldas completas, o incluso bodysuites. Pero no es algo tan común de ver si lo comparamos con el wabori y sus reglas tan estrictas en cuanto a la forma que toman los tatuajes con el cuerpo. Y eso justamente nos lleva a la próxima gran diferencia. El neo-oriental no tendría unas reglas tan estrictas ni definidas como el tradicional. Como mencionamos en el video anterior, esto sería un trabajo más inclinado para el lado artístico que para el artesanal. Vendrían a ser una representación de diseños orientales, donde el tatuador o artista tiene la completa libertad creativa, dando como resultado final una gran variedad de formas que dependerá del enfoque que se tenga en cuestión. Por ejemplo, algunos tatuadores tal vez puedan utilizar su conocimiento en black and grey para hacer obras realistas. Otros, quizás su conocimiento sea neotradicional americano y aplicarlo para hacerlos más coloridos o caricaturescos. Y también sería posible mantener el estilo wukiyo tradicional, pero modificarlo y hacerlo más modernizado. Se pueden agregar cosas nuevas como peinados más voluminosos o maquillajes más excesivos, más rubor, más sombras, etc. Así que es un poco complicado generalizar de cómo serían los tatuajes neotradicionales en general. Pero podríamos decir que va a ir variando según el artista que estemos analizando en cuestión. Y eso justamente nos lleva al siguiente punto. Vamos a hablar justamente de los encargados de crear estas obras. Los artistas y los artesanos. Los vamos a categorizar en dos niveles. Oriji, que sería más similar a un artesano, y el tatuador autodidacta, más similar a un artista. Originalmente los encargados de tallar lo que hoy conocemos como Iresumi eran los Oriji. Los Oriji son un legado de tatuadores japoneses considerados maestros artesanos, cuya técnica y tradición han sido heredadas de generación en generación mediante el aprendizaje que le da un maestro a su aprendiz. Estos son los tatuadores más tradicionales de todos. Deben saber tatuar con la técnica tradicional Tebori, gozan del privilegio de tener un Orimei, es decir, un nombre de Oriji, también tienen su propio sello, saben de caligrafía, tienen conocimientos esotéricos profundos de escuelas del budismo Shingon, también han practicado tanto los diseños que pueden hacerlos a mano alzada sin necesidad de usar ningún transfer. Y obviamente, algo muy importante, completaron su entrenamiento con su maestro. Unos ejemplos de estos tatuadores del legado podrían ser Oriji III, Orihide, Oricho II, etc. Seguro se preguntarán, ¿Sólo los japoneses pueden llegar a este rango tan alto? Y la respuesta es que no, no necesariamente hace falta ser japonés para llegar al rango de Oriji, pero siendo occidental seguramente va a ser algo más complicado que siendo nativo, en donde ya conoces el idioma, la cultura y estás físicamente más cerca. Unos ejemplos de Oriji occidentales que podríamos mencionar serían Orizada de Argentina, Orikitsune de Alemania, Orizumi de Estados Unidos, y también podríamos mencionar a Orikai, de Brasil, aunque este último solo sabe tatuar con máquina. No conoce la técnica del tebori. Luego, tenemos a los tatuadores autodidactas. Estas personas se encargan ellos mismos de ser sus propios maestros, de buscar información, de practicar duro, y en definitiva, de esforzarse a diario, en mejorar y adquirir conocimientos. Entre sus características, podríamos decir que normalmente están acostumbrados a tatuar con máquina, y no estarían familiarizados con el tebori. Tampoco tienen o deberían tener un orimei, y el conocimiento histórico y cultural puede o no puede estar presente, en mayor o menor medida, según el interés de la persona en cuestión. Así que este es un escalón bastante variado. Pero me gustaría recalcar que en este punto puede haber personas muy interesadas en el Irezumi, y que buscan aprender de manera muy profunda los significados y la estética, y la manera más tradicional de hacerlo todo. Mientras que también, puede haber quienes reciban cierta inspiración del estilo tradicional, pero tampoco buscan indagar tan hondo sobre la cultura japonesa. Algunos ejemplos podríamos decir Gaquin, que es un tatuador que se inspira mucho por los orimonos de los Irezumis, y los cambia y realiza obras completamente artísticas. Para ejemplificar un autodidacta que se centra en lo tradicional, podríamos mencionar a una muchacha brasilera que sigo en Instagram, que se llama Yumi Irezumi. Esta chica empezó a tatuar hace muy pocos años, y se nota que le ha metido mucho, mucho empeño, y su trabajo ha mejorado increíblemente en tan solo uno o dos años. Sin duda, considero que tiene un estilo único, femenino, lindo, prolijo, y también muy tradicional. Esto podría llegar a ser un ejemplo de que podríamos llegar a tener ese nivel tan alto, sin ese entrenamiento formal, pero, eso sí, con mucho esfuerzo. Bueno, y ahora para finalizar, voy a dar mi opinión sobre todo este asunto en cuestión. Quiero comentar que este es el video número 51 que se sube al canal, y es el primer video que se menciona la palabra neo-oriental o neo-tradicional. Siempre aquí nos enfocamos en el lado más tradicional del Irezumi, seguimos las reglas, los significados, y vemos otras curiosidades en general. Pero, respecto al neo-tradicional, personalmente, no me gusta. Sin embargo, yo considero que hacer ciertas modificaciones con fines estéticos a los orimonos tradicionales puede estar bueno, siempre y cuando se respeten las reglas, sus tradiciones, y no se cambie completamente el estilo y la composición clásica. Un ejemplo de lo que yo considero que puede ser un punto balanceado entre lo más tradicional y lo moderno sería el estilo del brasilero Orikai, o Cayo Piñeiro. La verdad es que este tipo parece que tuviera un don. Con solo ver sus diseños, cualquier persona se da cuenta lo bien planeado que están. Sus tatuajes se amoldan perfectamente al cuerpo de la persona, porque los hace a todo a mano alzada. Y aunque son muy sencillos, también son muy estéticos. Pero también hay que decir que este estilo simplificado parece ser la norma el día de hoy. Me recuerda mucho también al estilo del Argentino Orizada o al del otro brasilero de Neka Oriden. Y si recordamos el estilo súper complejo y detallado, como el de Oriyoshi III en sus años de oro cuando hacía esos orimonos espectaculares, la verdad es que ese estilo no se ve. No se ve, te diría nada. No se ve absolutamente nada. Tal vez en sus ex discípulos, como el de Ori Kitsune, pero en la actualidad noto que todos los tatuadores se inclinan a una estética más simplificada. Tal vez por la influencia americana, por facilidad, o porque sencillamente terminan siendo más estéticos para el público que van dirigido. O sea, los occidentales. Y bueno, mi querida gente, hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero que les haya gustado el video y ahora les toca a ustedes comentar qué es lo que más prefieren. ¿Les gustan esos tatuajes tradicionales 100% japoneses o les gusta el estilo un poco más occidentalizado, como podría ser, por ejemplo, el de Cayo Piñeiro? ¿O prefieren dejar todo eso de lado y se quedan con los neotradicionales? Yo los voy a estar leyendo en los comentarios y bueno, un abrazo muy grande. Muchas gracias a los que se quedaron hasta esta altura del video. Les mando un abrazo muy grande y ya saben que pueden apoyar el canal dando su like y con su suscripción. Y nos veremos en el próximo video. Adiós.